¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a estas actividades que la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional ha desarrollado para todos ustedes. Seguimos en esta etapa de actividades virtuales y bueno, en esta ocasión una vez más el Departamento de Cine trae para ustedes un creador importantísimo mexicano. El día de hoy nos acompaña Joshua Gil, él es director de cine de este país y ha desarrollado hasta ahora dos largometrajes, La Maldad y Santorum. Bienvenido, bienvenido Joshua, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Daniel, y un saludo cordial a todos nuestros amigos y amigas del Instituto Politécnico Nacional. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de experiencias y pues de conocerlos. Pues más contentos nosotros, en verdad, porque bueno, has sido bastante reconocidos por tu trabajo, sobre todo por Santorum. Ahorita vamos a ir conociendo poco a poco todo lo que has hecho, pero me gustaría primero que nos contaras esta parte importantísima para todos, que es la etapa de la formación, incluso desde antes, que es el descubrimiento del interés, por qué es lo que uno quiere estudiar, pues a veces trabajo saber bien a qué se quiere dedicar uno, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues yo empecé, digamos que el interés por el cine nació en la etapa de la preparatoria, ¿no? Estaba en la preparatoria en el estado de Puebla, que es donde viven mis papás, y me acuerdo que por ahí la preparatoria llegó a mis manos mi primer camarita de video, no es un video digital todavía. Y bueno, empecé por ahí con mis peninos, entonces después de eso, esa etapa hizo que yo buscara una universidad que me permitiera estudiar algo que tuviera enfocado hacia la imagen, sonido, y encontré una universidad que me permitió estudiar comunicación, que en ese momento no era tan popular todavía, y tenía como dentro de la formación, dentro de sus materias, acercamiento constante al cine, ¿no? Y entonces eso fue bastante interesante, porque inicié como ya una relación formal con la imagen y con el sonido en mi etapa de universitario, pero también había muchas otras materias de historia, filosofía, entonces bueno, fue un complemento también bastante interesante. Cuando terminé la universidad, estuve trabajando como un año, año y medio más o menos ya en cine, en películas, y posteriormente tuve la oportunidad de irme a estudiar extranjero, en una escuela que se llama la Escuela Superior de Cinetrofía y Artes Visuales, la SCAC, que se encuentra en Barcelona, en Cataluña, y a partir de eso me especialicé básicamente en lo que sé hacer, que es cine, cinefotografía, la dirección, producción. Regresé a México muy contento y con muchas ganas de hacer cine, y bueno, una cosa me llevó a otra, hasta que en el año 2012 inicié mi primer preproducción, mi primera película, completamente independiente, sin puntos gubernamentales, ya sabes, con apoyo de familia, amigos, no sé qué, y filmamos mi primer peli, se llama La Maldad, que después de un par de años de mucho trabajo, mucho esfuerzo y sacrificio, tuve la oportunidad de estrenarla en el Festival de Cine de Berlín, uno de los mejores del mundo, en una sección muy bella, para películas cuasi experimentales, donde tuvo una gran aceptación, afortunadamente, por parte del público y de la prensa, y bueno, tuvo repercusión también en muchos otros países, España, México, obviamente, Brasil, donde la película ganó varios festivales, ganó varios premios, tuvo distribución, afortunadamente, que para una película independiente eso es un lujo, y posteriormente, gracias a ese salto, pude filmar Sanctorum, unos dos, tres años después, en el 2017, empezamos con la filmación de Sanctorum, que es, por el momento, la película que estamos, digamos, que es la más nueva, la que estamos ahorita promoviendo, es una película que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, Sanctorum, y que a partir de su estreno, ha tenido prácticamente ya dos años de festivales, en todo el mundo, es una cosa muy particular, nosotros creemos que es debido a la pandemia, muchos festivales cancelaron de última hora, entonces, Sanctorum, a la fecha, todavía tiene invitaciones presentadas en varios lugares del mundo, y eso es bastante interesante, porque bueno, no es común, no es común que una película esté dos años y medio, festivalando por todas partes, y tenemos pensado también hacer un estreno comercial en México, la película también, Sanctorum tuvo, ya tiene vendidos sus derechos internacionales, hay una agencia de distribución en Alemania, y esta agencia se encarga de llevar los estrenos a diferentes partes del mundo, nosotros en México tenemos pensado que la película se estrene en el mes de diciembre, de este año, después de sufrir mucho, pues con la pandemia, como saben, el cine mexicano, el cine mundial, sufrió con, de muchas vicisitudes, ahora con el tema de la pandemia, económicamente, la producción, han sido años complicados para el cine en particular, y pues nosotros no somos la excepción, ¿no? Entonces, hubo que adecuarse a muchísimas condiciones para poder empezar a tratar de regresar a las salas, y encontrar nuevos métodos de distribución también para el cine. Fíjate, es interesante lo que comentas, porque creo que el cine y la música son los dos elementos que nunca desaparecieron de nuestra vida, o sea, el cine cambió su forma de apreciarse, ya es también una historia que se ha hablado mucho desde, creo que también desde Roma, pues porque no se exhibía en cine, se hizo para una plataforma, para Netflix, y a pesar de ello, pues ganó muchos premios, pero bueno, pero se sufre, eso me lleva pues a que nos cuentes entonces esta reflexión de, de, el cine, ¿dónde se ve? ¿cómo se ve? ¿hay nuevas formas de ver el cine? ¿es un nuevo momento también para, para perseguir el cine desde casa? ¿Tú cómo lo, lo has, lo has visto y lo has vivido, Joshua? Bueno, tengo ahí como dos opiniones, una como directora productor, ¿no? Como, como gente de cine, por decirlo, y la otra, este, como usuario, ¿no? Como, como afectado por el, por el COVID, ¿no? En el sentido de que todo el mundo nos tuvimos que encerrar, pero yo creo que ha forzado mucho a, a buscar nuevas oportunidades de distribución, nuevas formas, efectivamente yo siento que el, el teatro de Cal, que le llamamos que son los cines, han sido los más, más afectados, hay directoras y directores como yo que pienso que, que hacemos cine con la premisa de que se estrenen en una sala cinematográfica, ¿no? Ok, si llega a otras plataformas está increíble, pero hacemos una experiencia cinematográfica completa haciendo uso de todas las herramientas que una sala de cine te permite. Y una de las más importantes es el sonido, por ejemplo, ¿no? En el sonido que tiene una sala Atmos o una, una THX o una Dolby, no sé qué. O sea, nunca la vas a poder tener exactamente igual en tu casa, ¿no? En tu casa de momento suena el teléfono y le pones stop a la película o tienes que ir al baño y le pones pausa, ¿no? O lo que sea, factores que te distraen de la película. Y en el momento que andas a la sala cinematográfica hay una inmersión en un universo sonoro e de imagen, ¿no? Entonces yo pienso que por más que se esfuerce en el sentido de tratar de llevar una experiencia cinematográfica a la casa, al hogar, pues jamás se va a equiparar con una sala cinematográfica, ¿no? Por otro lado, si no se tiene opción, ¿no? O si se tiene la necesidad de ver una película en la comunidad de tu casa, por así decirlo, pues existen también formas de hacerlo, ¿no? Creo que esto que están haciendo las nuevas ventanas de distribución, como se hace el BOD, ¿no? Lo que llamamos esto el on-demand, tiene una particularidad muy interesante, que es, pues es como un menú de comida y justamente que tú puedes pedir a la carta lo que tú quieras, ¿no? Y esa es una facultad muy interesante. Hay películas que han encontrado como su hogar ya en esa parte, ¿no? Y que están hechas exclusivamente para eso, ya no para la sala. Entonces ahorita ya hay una... Han cambiado mucho las políticas en el cine. Como tú sabes, hay películas que, si fueron hechas exclusivamente, por ejemplo, para Netflix, no pueden llegar al cine, ¿no? Porque el dueño es Netflix y obviamente Netflix no hace películas para la sala cinematográfica, sino que hace películas, pues, para su propio contenido. Lo cual hace que esas películas queden fuera del circuito de festivales, lo cual hace que también para muchos directores se pierda el interés por hacer cine con Netflix, ¿no? O sea, o desde esa historia no la quiero hacer con Netflix porque no la van a meter a los cines y no van a querer mandar a las festivales. Porque los propios festivales saben que cuando Netflix paga las películas, pues, no las va a meter a una cartelera, ¿no? A una cartelera. Entonces son cosas que se han ido peleando en los últimos años. Si me refiero, dos, tres años. Tratemos el escándalo de la película de Roma, de Alfonso Cuarón, o la de Martin Scorsese, que también tuvo problemas. O sea, nosotros ahorita, pues, aprendemos de la observación, aprendemos de ver cómo se mueve el mercado y aprendemos también del gusto de la gente, ¿no? O sea, películas que probablemente no se hubieran podido ver ahorita si no hubiera sido porque lograron entrar con Netflix, ¿no? O sea, tú haces tu película para los cines, pero bueno, finalmente te la acaba comprando Netflix y entonces tienes que sacrificar a lo mejor una ruta para entrar a otra y, bueno, esperar lo mejor para la peli, ¿no? O sea, estar abiertos a esas posibilidades. Pero también ahí, ¿no? O qué injerencia puede tener la cantidad, el alcance, cuántas personas lo van a ver. O sea, definitivamente es mayor en Netflix o, bueno, en las plataformas. Estamos poniendo como ejemplo esta, pero hay muchas. Y no, o bueno, eso es lo que yo me imagino, aunque en realidad no lo sé. Bueno, sí, antes de que viniera la pandemia no había comparación entre lo que se lograba en un blockbuster y lo que lograba Netflix, ¿no? Era una separación. O sea, me refiero a una película de Hollywood, de Avengers y, ya sabes, Marvel, ¿no? Ese tipo de películas, lo que sea Hollywood, es reventar los cines por completo, ¿no? Pero la pandemia vino a poner un nuevo jefe y ese nuevo jefe ya no es el cine, ¿no? Ni tampoco es Hollywood. Entonces, eso es una cosa muy interesante que entenderla, ¿no? Este, y creo que ahorita, bueno, pues, todavía no se termina de entender hasta dónde va a ser el alcance en el último de la pandemia porque muchos apostaban que para estos meses de este año nosotros ya estaremos de nuevo en la normalidad completa, ¿no? Y ya vimos que no va a suceder. Bueno, no se sucedió y no va a suceder. Y entonces lo que se está ahorita es experimentando, ¿no? O sea, por ejemplo, Netflix y Hollywood están viendo, o sea, hacen estrenos simultáneos. Bueno, por ejemplo, Hollywood hace un estreno en salas y hace un estreno en sus canales, ¿no? Disney Plus o este, pues, los canales que ellos tienen, ¿no? HBO y no sé qué, o sea, para sacar sus películas ahí como estrenos y te están cobrando por una sola película de lo que te cobría una mensualidad en Netflix, ¿no? Por decirte algo. Y es lo que están tratando de hacer, recuperar el dinero que están invirtiendo porque finalmente, pues, se seguían gastando 200 millones de dólares por película y no los, ya, o sea, durante el año pasado hubo pérdidas, pues, y millonarias para muchos productores y para muchas películas que intentaron regresar a la gente a los cines y no lo lograron, ¿no? Entonces, ahorita están averiguando nuevos métodos y nuevas películas. Por el momento creo que no, ninguna de las películas que se ha estrenado en los últimos 18 meses ha alcanzado las cifras que se alcanzaron durante el 2019 inicios, en el 2019, creo, como la normalidad. Entonces, por el momento siguen en pérdidas y se siguen buscando canales mixtos, digamos que nuevas propuestas. Claro. Y en tu caso, como creador y como creador de un estilo, además, o sea, porque tus dos películas tienen un perfil que no se compara, o sea, entiendo perfectamente lo que me dices, o sea, Sanctor tiene definitivamente estas características de que lo hiciste para una sala de cine, eso sí, me queda clarísimo, ¿no? El diseño sonoro es parte importantísima, pues, de la historia y la fotografía, etcétera, etcétera. Pero, en tu caso, ¿te interesa que llegue a más personas o que la experiencia sea como tú la has diseñado? En el caso mío, bueno, nosotros nunca nos imaginamos enfrentarnos a una situación así, pero cuando yo trabajé en la película, en la postproducción, bueno, desde que iniciamos con todo el proceso, yo siempre me imaginé que la película se vería en cines, ¿no? En todas partes del mundo dije, no, esto es una película para verse en el cine. Durante el año 2020 hubo muchas películas, digamos, como del mismo estilo que Sanctorum, que intentaron pasar a digital, no les fue bien, y hubo otras que intentaron entrar a cines y tampoco les fue bien. Entonces, tener un ejercicio completo de experiencia y, pues, sí, como de aprendizaje con esas películas que tomaron sus decisiones, es complicado porque yo te diría, yo creo que ahorita sí la película, o sea, mi película tendría que estar tratando de entrar en algunos espacios en cine y buscando una plataforma digital adecuada para hacer un estreno digital, ¿no? Entonces, hacer estrenos simultáneos es probablemente lo que más nos conviene y estar muy abiertos a, digamos, a que la situación que se vive con la pandemia, por lo menos en México, que es donde voy a ser responsable de la distribución, en México cambia todo el tiempo, en toda la situación que se vive en la Ciudad de México no es la misma que viven en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, ¿no? Que están en semáforo verde, o la misma que se está viviendo en Veracruz, ¿no? Y la misma que se está viviendo en Guanajuato, ¿no? Sin embargo, tienen cines, tienen cines y tienen cines abiertos, y hay gente que sí está yendo al cine, que sí está yendo a cosas con precaución, con cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos lugares en donde sí se está recibiendo el cine, mandarles una copia para que se vean a sala, en la mejor de las situaciones, ¿no? Y también, bueno, se hacen unos estudios de mercado muy precisos para saber cuáles son las salas de cine de las grandes cadenas, ¿no? Díaz, Cinépolis, Cinemex, en donde este tipo de películas tienen cabida y tienen público, porque sí existen salas, ¿no? Obviamente no son todas, pero sí hay puntos muy claros en donde sí conviene que lleves una película Cinemex, una película Cinépolis, y le va a ir bien, o sea, una película de este tipo, en donde la experiencia, sin duda, va a ser muy diferente, ¿no? Porque las salas están acondicionadas de una manera, ¿no? Y en tu casa, como te decía, bueno, pues depende mucho de muchos factores, ¿no? Primero de tu internet, que sea bueno, de tu dispositivo que te dices para la reproducción, o sea, tu televisión o tu computadora, son varios factores, ¿no? Vale la pena mencionar algo que no hemos dicho y que tú también doministe, pero es importante, pues, saber que Sanctorum, esta película de la cual estás hablando, ha recibido también varios premios por estas características que mencionas, ¿no? Cuéntanos algunos de esos premios que te ha comentado, o sea, en ese circuito también de festivales y de los premios, ¿qué se dice cuando una película gana y qué se espera de ella, que esté en plataformas? O sea, ¿cuáles han sido los comentarios post-premio del jurado, de los organizadores ante una película como la tuya? Bueno, los principales premios que ha sido afortunadamente han sido varios. Te comento, bueno, para nosotros estar encerrando la Semana de la Crítica en el Festival Cine de Venecia fue como un gran premio al trabajo de todo el equipo de producción, de todo el equipo de la película. Fue un gran premio. Luego inmediatamente se estrenó en México en el Festival Cine Morelia, donde recibió dos premios, Mejor Dirección y Mejor Premio de la Prensa. Y luego estuvo varios festivales, una vez que ahorita no tengo la lista, pero ganó también en Monterrey, ganó en Francia dos festivales, ganó en Toulouse, ganó en Amienza, ganó en Brasil. O sea, es una lista grande en donde lo más hermoso fue que todos los jurados que fueron parte de esos visionados de todos los festivales, toda es gente de cine, toda es gente sensible que entendía que tenía que ver la película en su casa en una computadora y que era muy difícil, tanto para mí como para ellos, entender la frustración de tener que ver una película que estaba hecha para cines, pues ahora en una computadora. Juntos nos fuimos como reeducando en ese sentido, porque si nosotros éramos como ya ahora para la vieja escuela, por así decir, la vieja escuela que quiere ver cine en el cine y que hay mucha gente que dice no, ya olvídalo, ya no va a regresar, ya va a haber gente que se acomode a verlo en su sofá y tienes que hacerte esa idea y habrá terquitos o terquitas como yo que digan, no, pues vamos a ir haciendo, aunque haya pandemia, películas que se puedan mostrar en una sala. Y eso creo que es una de las cosas más importantes, o sea, que los premios te funcionan para saber que los visionados han sido buenos, o sea, que la gente sigue pensando que la película es una película hecha para la sala, ¿no? O sea, no están premiando una teleserie, no están premiando una película para una plataforma en particular, ya no sé cómo se llama la plataforma, están premiando una película que es susceptible y que tiene la calidad y las características necesarias para estar en cualquier cine del mundo, ¿no? Entonces eso fue un aliciente, dentro de la frustración de no poder poner la película y de no viajar como se tenía planeado, ya tengo un calendario de viaje el año pasado impresionante, o sea, deje de ir, no sé, a seis, siete países, ¿no? Y de tener la experiencia de poder convivir con la gente, mostrar el trabajo, hablar sobre la película, hablar sobre México, hablar sobre los temas que trata la peli. Entonces, bueno, todo eso se va compensando un poco, ¿no? Ahora con todo esto y creo que, pues igual con el anhelo de que en algún momento haya esa certeza de que se puede regresar a la sala sin necesidad de estar con la preocupación, ¿no? de enfermarse. Claro, sí. Es muy real lo que dices, los jurados, los jueces, supieron, pues, que había un diseño, que había una planeación para la proyección que no pudieron apreciar, pero también el tema, ¿crees que haya sido importante la historia que narras? Lo que pasa es que hay un tratamiento ahí que no vamos a abarcar mucho ahorita, no hay que profundizar tanto porque quizás muchos de nosotros no la hemos visto, pero es un tema también muy actual, muy local también, quizás, y eso ayudó también a los premios. Bueno, sí, o sea, digo, es como complicado hablar de este sentido porque sabemos que muchas personas que vean la, que nos hagan favor de ver la entrevista, seguramente no han tenido acercamiento a la película, y respondo de una vez la primera pregunta que me puedo imaginar que están pensando nuestros compañeros, compañeras que están viendo la entrevista o escuchándola, es dónde pueden ver mi trabajo y mi primera película está disponible en Filmin Latino, que es justamente la plataforma de cine mexicano del Instituto Mexicano de Cinematografía, una base de películas muy, muy buena, muy recomendable y hay que poder encontrar muchísimos títulos y La Maldad, mi primera película está ahí, pues si gustan verla, y Sanctorum, como les decía, tenemos que esperar un poco, esperamos que la podamos poner exclusivamente para el IPN en los próximos meses y como te decía, seguramente el segundo mes de diciembre tenemos la oportunidad de verla en salas cinematográficas, estamos esperando y cruzando de dos para que eso suceda, pero bueno, o sea, sí, efectivamente el tema sobre Sanctorum es un tema que sí es un tema muy mexicano, desafortunadamente, y que tiene que ver con la violencia y con el campo mexicano, con lo que está sucediendo a nivel narcotráfico y a nivel campesino, ¿no? No voy a decir mucho, pero pues estamos hablando de una historia real que es gente campesina que se forzada a trabajar en campos de marihuana y de amapola para poder subsistir, ya no para enriquecerse ni mucho menos, simplemente por un pequeño salario de campesinos y que tiene la necesidad de ponerse a servicio pues de los terratenientes de, digamos, pues del narco mexicano, ¿no? Por lo tanto, se ven amenazados por el gobierno mexicano a través de las fuerzas armadas, el ejército y también obviamente pues por los narcotraficantes propios, ¿no? Entonces están a dos fuegos los campesinos. Justamente, este, Santorum tiene esta particularidad de que es una película que está hecha con una base documental de cine documental pero dentro de, tú te empiezas a meter en la película y lentamente la película empieza a tornar otras vertientes mucho más cercanas diría yo que al cine fantástico, ¿no? Ves personajes pues sí, de cine fantástico, no sé cómo decirlo sin hacer spoiler pero te puedo decir que es una película mexicana que tiene probablemente una cantidad de efectos especiales muy grande los efectos especiales se hicieron en tres unidades en una de mexicanos que trabajan en Hollywood por cierto trabajan de una manera increíble otra unidad en Francia y otra unidad en Argentina fue un trabajo de posposición grande porque la historia lo requería la historia era estos campesinos como no tienen opción de oír es como si la madre naturaleza lo supiera y para protegerlos existe una lo que yo le llamo un conato del fin del mundo metafísico entonces existe un zangoloteo a nivel planeta para que la situación cambie porque pues la premisa de la película como siempre lo he dicho es si no podemos tener un mundo igualitario un mundo en donde todos podamos estar entonces que no haya un mundo y bueno esa es la premisa de la película entonces si es una cosa digamos que es una película muy diferente en su estructura y en su manufactura porque pues parece que está viendo un documental sobre el fin del mundo o sea el liberal entonces está hecho con ese cuidado y con esa intención bueno pues este es un tema que me parece importantísimo pero quizás valga la pena ahondar en él cuando tengamos ya la más disponible la película pero este tema de la libertad y el derecho que tenemos a ser parte de este planeta todos por igual y que debería de estar las condiciones creo que es básico pero bueno vamos a dejarlo para más adelante pero me llamó mucho la atención esto que comentas hacer cine no es solo ser el director de una película hay una gran base de gente trabajando de gente formada de gente pues sí formada profesionalmente en temas muy especiales como el sonido también tú mencionaste la animación y quizás los efectos especiales perdón no la animación los efectos especiales pero el sonido también hay gente trabajando o sea qué tan grande es la gente con la que trabajaste para este y para la película anterior además creo que hay ahí quizás una diferencia porque me dijiste la otra fue muy independiente esta ya hubo una producción un poquito más más importante sí bueno en las dos películas he tenido la oportunidad de trabajar con gente que de alguna u otra manera pues aportó muchísimo ¿no? al trabajo la maldad por ejemplo éramos la era la ópera prima de muchos de nosotros que estamos trabajando ¿no? de la productora del fotógrafo mía entonces había esa necesidad de hacerlo ¿no? de decir bueno es nuestra primera experiencia haciendo cine formal por así decirlo como largometraje ¿no? como historia completa y entonces hubo esa energía para poder filmarla justamente dentro de soñando en ese momento que estaba yo haciendo mi primera película yo tuve la oportunidad de trabajar en una en la primera película de un querido amigo se llama Carlos Reigadas él también es cineasta claro reconocido cineasta mexicano y justamente en una de las películas favoritas mías de Carlos que se llama Luz Silenciosa tuvo un un match ahí con con un cine sonoro un querido amigo ahora que se llama Sergio Díaz Sergio Díaz es para mí uno de los mejores cine sonoros del país normalmente del mundo y cuando yo hice la maldad yo tenía el sueño de trabajar con pues con él porque yo había visto Luz Silenciosa de Carlos y Carlos me había hecho con la experiencia de trabajar con él pero bueno ya era un grande como lo es ahora mucho más grande Sergio entonces hubo que primero acercarse lograr acercarse a él que viera la película y pues tratar de ver de negociar cómo podemos trabajar juntos afortunadamente con mucha sensibilidad Sergio apoyó hacer el diseño de mi película lo cual es de las cosas de las que me siento más contento y más orgulloso y justamente cuando pasamos de esa experiencia a la segunda película yo quería continuar trabajando con él por supuesto entonces la mancuanda que hicimos para San Toro fue bellísima con Sergio Díaz y fue una mancuerta de casi 18 meses de trabajo o sea Sergio empezó a trabajar prácticamente al mismo tiempo que yo en la edición eso es un poco común porque el diseño sonoro se deja para el final pero tuvimos la oportunidad de trabajar el diseño sonoro al mismo tiempo que empezamos con los capítulos yo estaba trabajando en la edición junto con otro querido amigo que es editor también que es un gran editor con Felipe González y íbamos armando cada quien sus ideas con respecto a la edición y Sergio sigue trabajando él venía justamente de terminar Roma de Alfonso Cuarón entonces él venía bajándose del avión digamos de Londres cuando tomó San Toro y entonces empezó con todo lo que traía también en su cabeza para tratar el nuevo universo de San Toro y bueno fue una cosa tremenda una cosa una experiencia muy muy grata posteriormente pues Sergio recibe el Oscar por Roma si no me equivoco a lo mejor el cine sonoro y bueno nosotros tenemos así como la oportunidad de pues bueno de tener esa ilusión por la que nace el tener esta colaboración con personas con las que admiras haciendo cine y para mí pues el sonido siempre ha sido una parte muy importante del cine obviamente 50% de lo que hace es el sonido y pues bueno lo siento muy orgulloso por eso trato siempre que me dicen ¿dónde puedo ver la película? y yo pues ojalá ojalá te aguantes a verla al cine porque no la vas a escuchar jamás como la vas a escuchar en tu casa nosotros trabajamos en una sala espectacular también sonido atmos y pues bueno también decían escucha la bien tu película acá porque después cuando salgas intenta escucharla así en cualquier cine no va a escucharla igual porque incluso con las salas cinematográficas bueno pues algunas salas no están con tanta calidad como se tendría que ser pero pues si se tienen las bocinas se tiene el sistema de producción se tiene gente de mantenimiento entonces lo ideal es pues eso tratar de defender las especies cinematográficas hasta donde se pueda ok eso en la parte de sonora que ya me dijiste hay un nombre importante pero supongo que es un equipo pues más de dos personas quizás pero cuántas personas en realidad o sea cuánto la gente que está involucrada en el proceso de realización digamos o de producción no en no ya en lo demás y los lideros y la administración o sea ya no eso sino realizar una película cuántas personas están involucradas aproximadamente no pues depende muchísimo tanto de la película como del presupuesto o sea yo te puedo decir que nosotros mi primer película le hicimos seis personas y mi segunda película el primer el primer ejercicio que o sea la primera partecita de la película está hecha por cuatro personas en Santorum había un factor de riesgo muy grande porque filmamos en campos reales de marihuana o sea había gente armada o sea se estaba esperando que en cualquier momento llegara una redada del ejército o sea había una situación de estrés grande y yo pues pedí que fuéramos muy pocas personas porque estábamos arriesgando un poco ahí de integridad pero cuando pasamos a la siguiente fase de la película en donde ya era hablar sobre ya no tienes que ver las imágenes del campesino trabajando en los campos de marihuana llegamos a ser o sea pasamos de ser cuatro o cinco personas pasamos a ser cuarenta de la noche a la mañana en otra locación entonces hay gente de redes especiales de equipo de o sea de tramoya una cantidad de gente que bueno pues yo decía increíble ¿no? porque yo venía a trabajar siempre con unos pequeños o sea cine pero bueno si habláramos por ejemplo de la última película de González y Arrito de Alejandro González y Arrito estábamos hablando de que había trescientos cuatrocientos personas en el set ¿no? cuando había poquitas no o sea obvio cuando había extras pues creo que eran mil quinientas dos mil personas una cosa depende mucho de la historia depende mucho del presupuesto del director muchas cosas que ahí difieren ¿no? claro sí a lo que va también es un poco a las especializaciones que puede haber para ser parte del cine ¿no? o sea a una persona que está en proceso formativo y que le interesan estos temas no necesariamente tiene que estudiar la carrera de director o de cineasta o de cine no sé de cine fotógrafo puedes entrar a los efectos a muchas otras cosas ¿no? incluso en vestuario te puedes especializar supongo ¿no? sí apenas se dio la noticia muy interesante de que desde la preparatoria los finales iban a empezar a formar alumnas alumnos que quisieran en la parte técnica del cine que es una parte bellísima ¿no? es la parte en donde se forma mucha gente como este en la tramoya ¿no? en la iluminación en sonido este como bien en maquillaje en vestuario son departamentos súper fundamentales para pues para poder hacer una película ¿no? incluso hay muchos directores de cine y directoras que no estudiaron para ser directoras ¿no? yo me incluyo o sea yo no estudié la dirección de cine yo estudié dirección de fotografía y ya una vez que estaba yo involucradísimo con la fotografía empecé a expandirme por necesidad de interés hacia la dirección y a la escritura de historia ¿no? pero la idea creo que es encauzarse hacia algo que te gusta y que a partir de eso pues empiezas a averiguar ¿no? y a moverte y a conocer un poco ¿no? de cuáles son los diferentes departamentos que hay en el cine para poder finalmente elegir si te gustaría estar ahí ¿no? claro también bueno ahorita me vino este tema que ha estado en redes calientes ya algunas semanas el del talento que puede tener una persona para una profesión no sé si tú estuviste enterado pero bueno por ahí se dio que una maestra de una universidad dijo que seguido le tocaban alumnos que se daban cuenta que no tenían talento para el periodismo particularmente fue en este caso y pues ahí hubo un debate ¿no? de primero que es el talento y hay muchos derivados pero bueno pero lo que comparto lo que puede ser una realidad es también saber todo lo que te interesa pero también todo lo que uno puede hacer ¿no? o sea finalmente también digo si te esfuerzas supongo que podrás hacer lo que quieras pero hay muchas cosas que puedes hacer y seguramente vas a ser mejor para unas y para otras y entonces en tu caso te interesaba justo la fotografía después vino el interés por la dirección así es así creo que no tienes por qué detenerte en tu formación ¿no? o sea puedes empezar formándote de alguna manera en algún espacio y luego cambiarte a otro crecer cambiar creo que es eso como en el sentido experimentar a mí me parece muy interesante que empiezas desde la preparatoria ¿no? o sea porque si yo empecé con testuario o qué sé yo pero me quiero pasar ahora a la parte técnica o me quiero pasar ahora no sé a la producción qué sé yo o sea tener como el acercamiento a los diferentes puestos a los diferentes corrientes también en el sentido de ver cine desde etapas de primaria ¿no? secundaria preparatoria en esa como parte de poder tener el tiempo por elegir ¿no? entonces es como muy precipitado donde sabes la prepa y no sabes ni para dónde jalar ¿no? si quieres técnico o si quieres licenciatura o qué onda creo que es bien interesante claro finalmente también estos procesos formativos sirven para saber qué quieres pero también para saber qué no quieres hacer en tu vida seguramente habrá algo que estés haciendo y que digas no simple y sencillamente no es lo que yo esperaba pero bueno en tu caso tuviste una formación también en partes eso también era algo que quería hablar estudiaste comunicación después fuiste a otras áreas otras áreas y mira ahora estás en un punto donde no es que desde niño quería ser director de cine sino todo es un proceso ¿no? un proceso exactamente es un proceso perfecto pues bueno falta poco para que terminemos esta charla Joshua en verdad es un gusto platicar contigo todo lo la claridad con la que manejas todos estos temas me parece también interesante importante y por lo cual creo que tienes estos logros y estos reconocimientos tan importantes pero hay un tema que no quería dejar de lado que es el de los festivales también porque me dijiste que o sea yo sabía que si es una buena parte de una parte importante más bien de la vida de las películas con las características como la tuya son los festivales porque no están tampoco necesariamente hechos como para competir un fin de semana con una cartelera comercial que es o sea quizás requiere estos premios para que ya se vuelva en cartelera atractiva ¿no? o sea no está hecha como Avengers o como los superhéroes que desde entrada no necesitas nada para que ya haya salas llenas en tu caso se te hizo largo dos años entonces de estar festivaleando es largo en realidad o sea no en el mal sentido de que ah fue un calvario de dos años y medio para nada a lo que me refiero es que las películas regularmente tienen un calendario de festivales de doce meses ¿no? ¿por qué? porque es lo que dura el año ¿no? entonces tú empiezas en agosto del 2019 y terminas en agosto del 2020 por mucho ¿por qué? porque luego otra vez se empiezan a repetir los festivales y si tú tienes un orden como tiene que ser de que tienes un calendario de cuáles son los festivales a los que tú quieres mandar tu película entonces tú ya terminas tu recorrido ¿me explico? o sea tú ya terminaste de mandar tu película después de doce meses porque ya pasaron todos los festivales del mundo después de doce meses entonces lo más curioso acá es que de los calendarios hubo películas hubo festivales que no se ejecutaron durante el 2020 que se están llevando a cabo apenas ahorita en el 2021 entonces para nosotros es como repetir 2020 y 2020 otra vez porque se llevó a cabo el festival que no se hizo el año pasado por pandemia y ahora me están invitando porque les gusta la película y quieren presentarla y aunque la película haya tenido ya un estreno mundial en el 2019 en Venecia para ellos es relevante porque en su país no la ha visto entonces es increíble pues tener la oportunidad de participar durante dos años y medio en películas en festivales una situación un poco o sea que para la película fue muy favorable a veces es una película que no o sea me parece increíble que la presentamos por ejemplo este próximo fin de semana va a estar en Cuernavaca en un festival hacia finales de noviembre va a estar en otro festival o sea todavía tenemos la agenda hasta diciembre no sé vamos a estar estrenando hasta que nos lleguen gracias vamos a estar mandando la película a donde la necesiten porque para nosotros es una manera de mantenernos ahorita con vida por así decirlo con visibilidad hasta que logremos estrenarla en los cines como lo tenemos que usar y en las plataformas digitales y bien entonces en este caso Joshua ¿cuál es el festival al cual crees que todavía te hace te haga falta participar? ¿hay alguno en el que tengas todavía ganas que quizás no se ha hecho? no, claro bueno no he estado yo creo que ni el 15% de los festivales del mundo solamente que hay muchísimos o sea muchísimos hay para aventar al cielo pero bueno yo creo que siempre en la carrera de los de los directores y de los mejores directores y directores del mundo siempre está sin duda Cannes por ejemplo que es el festival de cine francés que es uno pues sin duda uno de los más importantes y así hay por ejemplo hay otro que me encanta en Sidges que es un festival de cine fantástico de Sidges que también me encantaría ir o sea tengo una lista ahí de afortunadamente tengo una lista de festivales que me encantaría participar y que hacen que sean un motor ¿no? para seguir haciendo cine para seguir tratando de mejorar las historias los contenidos las formas ¿no? y que es como siempre un impulso ¿no? tratar de bueno de eso un reto personal el poder estar ahí y de alguna manera pues llevar tu película a un público que sin duda en estos festivales es un público que sí tiene como digamos la costumbre de ver este tipo de películas o sea a veces cuando te ves a un público que no está acostumbrado es fabuloso también ¿no? entonces oye estás llegando a la película a un pequeño lugar en la sierra y de donde están todos asombrados maravillados wow que increíble y luego vas a un festival y la gente pues sale un poco más acostumbrada ¿no? y a lo mejor como que no se emocionó tanto pero no es siempre o sea a veces pasa en un lugar a veces pasa en otro lugar y eso a mí me gusta o sea me gusta mucho participar de los festivales y me gusta mucho también pues llevar la película donde la quieran ver creo que eso es maravilloso pues si no es con alguna de estas bueno no sé si la vida no caduque para las películas en los festivales supongo que sí porque hay temas ahí de año pero si no es con estas con Sancturn que es un peliculón estoy seguro que en alguna de las próximas te estarás colocando en todos esos festivales que te falta Joshua un placer en verdad platicar contigo por lo pronto si quieres recuérdanos la película que por ahora está disponible para el público es El mal la maldad la maldad está en Firmin Latino entonces solamente tiene que hacer un perfil o entrar con su Facebook la película se puede pagar exclusivamente por visualización que son 20 pesos 25 pesos y pueden disfrutarla ahí e incluso si ya deciden invertir un poquito más disfrutan de todo el catálogo de filme latino que tienen las cosas verdaderamente increíbles y cuando esté disponible Sanctorum nos avistarás en tus redes sociales o en qué canales podremos tener información tuya claro que sí bueno la película tiene un Facebook que es Sanctorum así tal cual arroba Sanctorum y bueno y regularmente en mi perfil de Facebook también de Joshua Hill este así como aparece así pueden encontrarme en Facebook en Twitter y regularmente ahí tenemos el calendario de presentaciones de la peli o si quieren ahí podemos compartir información también perfecto pues ojalá que todos los amigos y amigas que nos están viendo en este momento puedan verla en la sala en alguna sala cinematográfica que como ya vimos es importante en este y casi en todos los casos gracias Joshua Hill por haber estado con nosotros quieres agregar algo más muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación y espero muy pronto poder estar con ustedes ahí en el en el en el por el técnico para presentar la película y para resolver cualquier y poder comentar la película de cualquier manera gracias por la invitación gracias nuevamente Joshua Hill director de cine mexicano nosotros nos despedimos gracias a todas y a todos por haber estado con nosotros sigan disfrutando la cartelera de cine y todas las actividades que el departamento de difusión cultural tiene para todos ustedes los canales de cultura del IPN ya se lo saben así busquenos IPN cultura y gracias también a pues todos los colaboradores de esta grabación nos despedimos Daniel Barajas un servidor Benjamín Vega y Joshua Hill gracias a todos pasen la vida y y y y y y y y y